Ustedes íbamos a hablar un poco del espacio y esto es muy interesante porque Japón se quiere sumar a esta carrera espacial de exploración y junto con Estados Unidos y con China ellos también quieren decir presente. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el 2024 van a lanzar, está todo casi casi listo para lanzar una misión a una de las dos lunas de Marte. Marte tiene dos lunas, una se llama Deimos, la otra se llama Phobos. Los Phobos van a ir a la más grande de ellas que se llama Phobos y es muy interesante porque es pequeña al lado de nuestra luna. Solamente tiene 11 kilómetros de radio para que ustedes tengan una idea. La luna, nuestra luna tiene más de 1700 kilómetros de radio. Esta tiene solamente 11 kilómetros y es la más grande que tiene Marte. ¿Por qué van a mandar una nave de reconocimiento? Es muy interesante porque va a recoger algunas muestras y ellos probablemente podrían tener una especie de win-win o ganar el quien vive, como se dice, de esta carrera espacial. ¿Por qué? Porque en este momento China y Estados Unidos tienen rovers en el planeta rojo. Y la idea es que para el 2030, 2032 puedan traer, recuperar algunas muestras y tener justamente en nuestra tierra algunas muestras del planeta marciano para poder analizarlas. Sin embargo, es posible que con esto Japón tenga primero que China y que Estados Unidos algunas muy, muy pequeñas muestras de material marciano. ¿Por qué? Se lo preguntamos a un astrónomo a mí. Es poder tomar muestras de Phobos, tocar suelo en 2024 y traerlas de vuelta en 2029, haciendo este récord que marcaría un precedente en la exploración con un país que se está subiendo a esta competencia. Y el objetivo finalmente sería recoger un total de 10 gramos de muestras, de las cuales se espera que un porcentaje correspondiente al 0,1% sea de la superficie marciana. ¡Gracias!